Horóscopo de Libra para hoy, 29 de julio. Centrarse en el trabajo será primordial para que Libra le dé forma a una serie de propuestas que debería presentar después del verano. Esto permitirá a Libra abrirse camino en terrenos en los que adquirirá nuevas habilidades laborales. Las redes sociales serán el mejor confidente de Libra el día de hoy, se enterará de ciertas noticias que provocarán a Libra tomar decisiones drásticas, pero muy decisivas. Los nacidos bajo este signo del Zodíaco disfrutarán de una etapa con la pareja que dará inicio a una nueva fase de su relación, lo que despertará la pasión que están perdiendo. Si estás soltero y sin buscar el amor, la posición de los astros cambiará esa perspectiva muy pronto. Tendrá una gran sensación de libertad que le dará la paz y equilibrio que Libra necesita para mantener una buena salud. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete.